Pedro Rafael, finalmente, después de algunas tías y vueltas, el nuevo delegado de Arroyo Dulce... Momentariamente. Momentariamente, eso nos dijo Alejandro. No sabemos por cuánto tiempo, pero... No, no sé, la verdad que no sé. Y bueno, y te digo, acá estamos entoscando la calle del cementerio. Hemos entoscado varios, porque el desastre, seis meses da, era un desastre total en las calles. Estamos acomodando, falta mucho todavía, porque faltan, pero se van haciendo las cosas. ¿Cuáles eran las obras que habían empezado a hacer en conjunto con Luis Nietzsche? Porque bueno, él estuvo prácticamente... En 2016, cuando entró a Nietzsche empezábamos, viste, que no había camión, no había palo, bueno, empezamos a... que los trajeron tocas, echamos 60, 70 equipos que hacen tocas en todas las calles que faltaban, viste, faltan muchas para hacer todavía, viste, pero no... Y después lo pararon porque no había más tocas, viste. Bueno, ahora yo tenía un poco de tocas acá, montonadas, y estamos tocando en la calle del cementerio, que es la fundamental, viste. Y después si no eran tocas, tenemos que seguir tocando más, viste. Hay calles que le faltan, viste. Después hay cantarillas rotas, que las vamos a ir cambiando. Y eso lo hicimos todo, la toca lo hicimos todo en conjunto con Luis Nietzsche, pensaba que yo vine después de montar a Luis Nietzsche, los dos meses, por ahí. Llevamos todo el parque de automotores, la mayoría de las cosas, lo llevamos alto, porque no sirven más para nada. ¿Y qué maquinaria están repuestos, digamos? Trajimos, arreglamos una monteviladora clia que está acá, una pala que me la dio el intendente ahora, hoy la trajimos para acá, para Arroyo. Tenemos un camión en salto, arreglando, que estaba destruido por completo, que en estos días vamos a traer. Cambiamos el tanque grande, que era muy grande para acá, que no daba vuelta ni nada, el cariño Ford 14.000, que está bueno, bueno. Eso queda para acá también. Compramos una máquina de cortapasto que engancha el trator, también es mueva esa. Compramos una máquina en la cera para el cementerio, porque el hombre con la boberadora no lo podía hacer. Y el trator, no había un trator, estaba fundido, no había nada, no había nada. Sí, cuando yo vi que se recibió de una delegación, acá no había nada. Llevamos de acá, de Arroyo, llevamos al corralón de salto, ocho vehículos destruidos. Eso en conjunto con Luis, estamos hablando. Sí, 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 eso estaba yo. Después de ahí trajimos la pala, un camión que lo prestaron ahora, cachatota, ¿viste? Y tenemos un compactador, que eso es el que estaba Romero, y lo que hicieron. Ahora estamos menos, viste, me falta el camión y ya estamos menos, viste, con maquinaria, estamos bastante bien. Algo que preocupa mucho a la gente del pueblo, a los vecinos, es lo que decíamos, el tema de los calles, el asfaltado, el acceso al pueblo. No, no hablemos de la fruta, porque bueno, es provincial y ya de los focos dicen que la van a ir hablando. Sí, pero sí, el último tramo, la parte de Conagra, Sí, bueno, eso cuando va a venir una empresa, hace una cuadra de asfalto, el salto quedó, el intendente, que a lo mejor si podía, que descansaba el presupuesto, iba a ser el bachis de acá de la esquina, viste, ya está pasando. Claro, pero bueno, digamos que es una promesa a futuro, de mi entender. Después hicimos la salida, la salida de acá a la ruta que era por el camino tierra, era impasar, porque eso llueve y el otro día pasamos, seguimos pecando. La salida por atrás, digamos, que se ponen por ahí. Exactamente, sí. Que en realidad esa estuvo dentro de un presupuesto que se debía mandar, y después de partir de aquí, quedan todas las tareas. Y bueno, después hicimos todo hasta la ruta, viste, que era impasar, lo que nos levantamos, nos movidamos, quedó todo bien. Y después quedan calles para rastrear acá, alguna deurquencia, para echarle toscas, viste, la vamos haciendo despacio. Yo lo que quiero terminar primero es la calle del cementerio, viste. Además la obra que en este momento está encajando y es la de las tareas. Claro, después hay una calle de con Octava Romero, la que cruza delante del cementerio, que se habían dado una vez al cementerio y le rompieron los tubos. Está cerrada, hace tres años que está cerrada. Una vez allá, compré los tubos, posiblemente mañana traigo los tubos, también lo vamos a abrir. Sí, se va a abrir. Y vamos muy limpiando, ahora conté el cambio, vamos muy limpiando cantarillas, zanjones que están sucios, vamos muy limpiando todo. Con el tema de la estación ferroviaria, que bueno, en San Luis siempre tuvo el proyecto, la idea de pedírselo al ferrocarril, que no se haya un centro. Se decía que las familias tienen que deshabitar las casas antes de la fiesta del pueblo, porque se van a mejorar. ¿El proyecto continúa? El proyecto continúa, pero hasta ahora no han avisado nada, porque ellos están en salto, viste, asentados. Lo único que nos van a dar en estos días, donde era el matadero allá. En la fiesta de party, que se llama que lo mobraron un paro. Bueno, que hay una persona de acá, de la villa, tenía ahí la llave, que tiene unas poquereas, un heladero, no sé qué más tiene. Cuando yo va a sacar todo, me va a dar la llave. Lo vamos a cerrar. No sé qué vamos a hacer después, no sé. Está bien. Pero por lo menos, ah, terminamos el basural, le hace falta un poquito, viste. ¿Qué hizo la limpieza finales de ustedes? Está el cartel puerto, ya no tiramos a nadie, viste. Terminamos la caja del cementerio, y vamos a hundir, terminamos el basural, y un día falta el basural, y quedó limpito. Sí, eso es otro problema que tiene Arroyo Dulce. Cuando uno tiene que achatarra grande, la basura grande... Bueno, se va a tirar momentáneamente, se va a tirar en la calle Archa. Cuando vos llegás a la curva, que hayan hecho como una cantera, de la Vicenta de la calle Archa, vos seguís para allá, para el lado de Tacuarí, y una curva, la primera curva. Hay un pozo grande, ahí vamos a tirar la rama, y hay uno que quiere sacar una basura de la casa, y lo tiramos ahí. El discípulo, eso siempre fue un problema, no hay un contenedor urbano, una vez por mes al menos... Este que está acá queda cerrado definitivo, y no puede tirar a nadie. Ya le pusimos el cartel, con falta de... ya te digo un día, de hacer ese trabajo, y terminamos, pues queda listo, lo cierro todo, y se acabó, ahí no tira a nadie. Y después del tema del pasto, viste, estamos preocupados, poca gente, el día que salimos de la basura, por ahí no tenemos gente, porque... ¿Qué cantidad de personas tenemos aquí? Y hay diez. Diez personas. Trabajando, un horario que es casi no tiene horas fechas, ¿no los chicos ahora? Sí, sí, trabajan tres horas. Tres horas fechas. Voy a pintar ahora, la semana que viene, voy a pintar al lome burro, que le hace falta, viste. Sí. Después tengo que ver, el 26 ya la pide del pueblo, como da un poco, en aquel lado del palco, lo tengo que armar. Hay una comisión que se dedica a eso, viste. Y vamos pintando también, de rato que vamos teniendo tiempo, viste, vamos haciendo eso. El pasto ahora tiene el ojo, digamos, y las veredas, y todo, nosotros la poseemos un poco, gente. Y se prevé, Alessandro le ha prometido. Sí, 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 vamos con él, cuando se acomode un poquito, a lo mejor el mes que viene, por ahí ponemos dos. Dos personas más. Claro, dos personas más. Que ayuden un poco. Sí. Y, bueno, con todo esto del cambio, digamos, de delegado, la gente un poco lo que dice es, a veces no le gusta tener como delegado una persona, ¿sabes? Exactamente. Yo se lo dije al intendente, yo se lo dije en una reunión, cuando estaba la comisión, acá, una comisión que hay, yo le expliqué, yo dos o tres meses, todo, pero el delegado tiene que ser de acá. Ah, sí, porque, bueno, acá, pueblo chico, y la gente está acostumbrada, ¿no? ¿Colpear la puerta? Tiene que agarrar, a la hora que hay una reunión. Tiene que agarrar uno, y por eso decimos, hoy vamos a hacer una reunión, y vamos a elegir el delegado, si el intendente, que quería que yo me fuera a pasar, No quería que pusieron los datos, pero no hay. Sí, porque la otra crítica grande, el hecho de que no es una persona, se ató todos los días, es el tema del combustible, ¿no es cierto? Que sale del presupuesto de Arroyo Dulce, ¿no? O sea, cada viaje que usted hace, y de vuelta, el combustible sale del presupuesto de... no es mucho combustible porque no es una chata gazonera, no es gastadora, pero es todo los días. No, pero todos los días. Yo, si no me quiero ir, por ejemplo, a las 11, a las 12, si o si te voy a ir, porque tiene que llevar todos los días, pero infernal, las cosas que tiene que llevar desde acá, santo y tener que infernal. Sí, aparte, bueno, la vez, cuando uno está en el lugar, se partan distintos... yo me voy a ir a las 5 de la tarde, yo le hice clarito, después de las 5 de la tarde, yo los tres matan otro día. Sí, han pasado, por lo menos el año pasado, han pasado poco a este año, han pasado cosas, un fin de semana quizás que no teníamos médico, y la ambulancia, y el ruiz mixto, por eso el ver... Por eso, como yo digo, el teleófilo es el de acá, porque nadie quiere ser, no sé, como es el asunto. O sea que, bueno, usted viene a vivir acá por un momento, y usted permanente tampoco quiere quedar, así que... No, yo no tengo problemas, pero siempre te echen el encargue, unos de allá y otros de acá, se pongan unos de acá. Yo vengo, y si tengo que ayudar, y uno que entra 15 días, 20 días, un mes me quedo, va de la mano, no tengo problema, ¿viste? Todo, al principio se va a golpear, yo cuando recién vine, el primer día, segundo, tercero, me golpeé, solo, pero después le va a dar la mano, sabe lo que tiene que hacer. Y apoyo. Hay una gente que ayuda también. ¿Con los empleados municipales, la traje en vuelo? Sí, perfectamente. No hay inconveniente. Nunca. Nunca tuve problemas, con la emergencia. Pero ya te digo, antes había mucha gente, de los planes, que se van a ir a la calle, ¿no? No puede van a ir a la calle, barredo, de la pieza se paga. Claro, claro. Son las cosas que siempre nos causamos. Entonces, cada 15 días, todos nuestros impuestos se van a sacar, y la verdad es que acá llega poco. Cada 15 días lo van a mandar a barredores. Entonces, con 10 horas que trabaje la barredora, cada 15 días, lo deja de ir. Sí, y después las cosas no van a ir. ¿Usted teniendo buena relación con Ricardo Alejandro, probablemente? Yo he tenido muchas cosas. Claro. Yo voy y esto no me gusta, y te digo, y no pasa nada. El regador, ya lo vi, dijo Lulín, él era muy grande, lo que había. Le dije, por el equipo de Ed Pérez, pero hicimos cambio enseguida. Pero esa facilidad, Luis quizás no la tenía. Conmigo era muy bueno, porque yo no tengo nada que hablar con el hombre, porque después, aparte, un hombre, la habilidad, el mago de acá, muy derecho. Sí. No te va a tocar nada. Sí, sí. Son cosas que a lo mejor tú, lo mismo que mi intendente, la verdad que no sé. Sí, sí. La cuestión de sentarla de la policía. Claro. Yo la verdad que no sé. Pero, ya te digo, siempre tiene que haber uno de acá, ya hay que elegir. El padre tiene decidido, es una reunión grande y... Sí, por eso yo le propuse a Alejandro, quizás, hacer una también de vecinos, como cuando alguien en su momento, que es lo que pasa. Pero la verdad que la gente de acá no... La realidad es que, el delegado no se... Por decreto no lo podemos elegir. Entonces, esa movida no se va a hacer, porque si se puede, entonces nosotros no lo elegimos. No, pero no, el señor no quiere que pongan un regalo. Y él da el... Quizás, en una también... Creo que después de 20 años, lo va a elegir, no sé. Sí, si es único en el momento, con la agenda complicada que viene, las fiestas del pueblo y todo, por ahora, va a pasar, pero bueno. Sí, ya falta aquí, los dos meses matamos, fin de año. Vuelve, se verá, no sé qué van a hacer. Bueno, Pedro, entonces, bienvenido. No, muchísimas gracias. No, por favor. Y bueno, esperemos a ver qué pasa, pero mientras tanto, le aseguro, y bueno, me voy a volcar la puerta acá a la oficina. Cualquier cosita que necesite, vení, que no van a haber problemas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.